¡Venga todos, brindemos por el senador! Y porque Ted llegue a la Casa Blanca en el 72. Familia, no hay una palabra más importante. Compartimos un vínculo de por vida. ¡Ted! Tenemos un problema aquí, en Chapacuidic. Ha habido un accidente. No lo encontramos, Samman y Joe. ¿Qué demonios pasó anoche? Que Joe conducía. Lo único que sabemos es que la opinión pública pedirá a tu cabeza. Contaremos la verdad. O nuestra versión de ella. Quiero que sepáis que hicimos todo lo posible por salvarla. ¿Cómo podemos ayudar al senador? Un cadáver guarda un montón de secretos claves para ser declarado culpable o inocente. ¿Está diciendo que existe la posibilidad de que no se ahogara? ¡No! Podría haberla sacado del coche en 25 minutos. Si me hubiesen avisado. A veces el camino en el que estás no es el camino que has elegido. Todo lo mismo. Todo lo que está pasando. Solo lo mismo. Solo lo mismo. ...